Hola chicos, hoy yo les voy a enseñar cómo lucir como yo de fashion. Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Soy Cherry y tengo a mi hermano loquito Coco ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es mi primer video y soy Coco. Soy Coco López. Yo soy Cherry, 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 Mary, Nicole, Lacey, Jalentín. Y tengo una muy buena, buena, sí muy buena fashion modelada. Me usa el Barbie. Hola chicos, yo les voy a enseñar, oh perdóname, hoy yo voy a hacer un video de mi vlog. Ok, chingas. ¡Ay, chingas! ¡Ay, se me cayó! Oye, Cherry, ¿por qué te lo quitaste? Ya comieron, ustedes también. Sorry, es que no quería. Ok, está bien, Cherry. Vente, vamos a ponértelo. Oye, hermana, ya comimos. Deja. Oigan chicos, termino mi video mañana. Terminamos hasta este video. Adiós. Adiós, adiós, adiós.